Nuevo disco de Marilyn Manson en 2017 Marilyn Manson ha revelado en una entrevista para la revista Ultimate Press que su décimo álbum llevará por título Satan y esto saldrá a la venta el 14 de febrero, Día de los Enamorados, para el 2017 El título de esta nueva entrega es un juego de palabras que seduce con la palabra satanía y a su vez será la continuación de The Pal Emperor del año pasado Manson agradeció a todos los fans y a todos los miembros de esta revista diciendo Este es el único premio que voy a poner en mi estantería Este es el mejor premio que me han dado nunca Sentenció Por otro lado, el artista ha sido la portada de esta revista en cuatro ocasiones habiéndose publicado la primera en 1996 Desde entonces ha sido artista habitual de esta publicación Te recordamos suscribirte al canal para ver más noticias